Ahí estamos, se viene el combardo, se viene el combardo, un poquito de loop Hey, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo de Mortal Kombat 1 Por fin, por fin, vamos a ver qué tal, porque ya sabéis que salió el Peacemaker Pacificador Y es hora, es hora de traer algún jugador bueno ¿Y qué jugador bueno se puede traer con el Pacificador? Pues bueno, ahí lo tenéis, Ninja Killa, que por cierto el otro día se meó a Sonic Fox ¿Vale? No sé si eso pasará siempre, pero bueno, las partidas que yo vi ganó Ninja Killa Ya sabéis que estos dos siempre están muy igualados, al menos en este Mortal Kombat Y bueno, aquí lo tenéis, tenemos a Ninja contra no un cualquiera, sino el mejor sub-zero que hay actualmente Bajo mi opinión, que es Link Wei, una auténtica máquina de destruir De hecho, hablando de destruir, lo está destruyendo, por cierto, lo está destruyendo Y vaya skin guapa que me lleva, eh, vaya skin guapa Chicos, perdonadme por los marcadores, ¿vale? Hoy no va a haber marcadores en Mortal Kombat Porque los tengo que configurar, después de todos los cambios que he hecho en marcadores Así que bueno, para el siguiente habrá marcadores, ¿vale? No os preocupéis Iremos contando las partidas nosotros, y ya está Ahí estamos Ok Lo dejan en la esquinita, le tira al águila Le tira al águila Uh, espérate que Link Wei va a tope, ¿eh? Va a tope No, campo de fuerza Ahí estamos, se viene el combardo, se viene el combardo Un poquito de loop, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla, sí señor! Ninja Killa Toma ¿Le va a tirar el FB? Sí, le va a tirar el FB Ahí estamos Se lo tenía que tirar para hacer el máximo damage No lo mata, ¿eh? No lo mata, creo yo No, 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 no lo mata, no lo mata No lo mata Otra oportunidad para Ninja ¡Vamos a ver! Claro que se tiró Claro que se tiró el X Se lo tiró, pero no lo dudó, ¿eh? Era matar o morir Ok, buena defensa ahí Ahí estamos Uh, intenta ahí el mix Por abajo, bien pinchadito Pinchadito con la lanza Camilion, que quería hacer cosas ¿Vale? Bloqueo perfecto Y sale de ahí Más la asistencia de Striker Que ya sabéis cómo está, ¿no? Ya sabéis cómo está la asistencia de Striker Toma, otro pinchito ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Lo está poniendo bonito Lo está poniendo bonito en esta Necesita hacer... ¡Wow! Se cambia las tonas Lo mete en la esquina De nuevo El combo Esperando A ver si le puede dar la vuelta al combate El salto Obviamente Salto con flojo No, no Como break Había que salir de ahí Obviamente Pero Dios mío El daño que hace La mierda esa, tío ¡Qué locura! Chicos Seguimos con el show Ya sabéis Podéis dejar un buen like Para que siga MK Y oye Os puedo preparar un vídeo Bien fresquito De Sony Fox Con Con Peacemaker ¿Vale? Y a ver qué tal Así que dadle apoyo a este Y ahí lo tenemos ¡El señor! ¡Wow! ¡Madre de Dios! El señor Ninja Kila Haciendo cosas 1-0 por ahora Para él Y Link Week Ha estado muy cerquita ¡Madre de Dios! Buen combito Buen combito Eso está muy bien Aguantando Campo de fuerza A ver qué tienes A ver qué tienes Pincharse, por ejemplo Cúbrete abajo Cúbrete abajo Vale, buena Ahí estamos Esa Camelio ¡Bah! Te vendiste Te vendiste Y mira lo que te vas a comer Mira lo que te vas a comer Ahí está Buen throw A volar Está Pixel Última oportunidad Y le rompió la rodilla de un tiro Le destruyó la rodilla de un tiro Vámonos Primera para Para Kila Está Está parándole toda la porquería Ahora mismo a Link Week Y mira que le está dando el botón Le está dando el botón Pero no lo suficiente No lo suficiente Vale, combo break Lo tiene casi en la esquina A ver si no lo deja escapar Escapo de fuerza, amigo No sabes lo que es Pues ya Ya te lo explico yo Ya Ya te lo explico Vale, bien tocado Ahí estamos Lo del Lumbra Le pone el hígado en su sitio Campo de fuerza Ok Camilion haciéndolo Haciéndolo suyo Haciendo su trabajo Toma Joder Venga Acércate Ahora sí que me lo he visto Ahora sí que me lo he visto Y voy a sacarte un poco de oro de aquí De hecho te voy a destruir ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno gente Vámonos Continuamos 2-2 por ahora O sea 2-2 Perdón 2-0 2-0 Quiero decir Para Ninja Kila Que se lo está llevando Le da toque No tener los marcadores Pero es que no he podido hacer nada ¿Vale? Ya os digo Para el siguiente Estarán los marcadores Bien rechulones arriba Y ahí estamos De Pizmica Vale Buenísima Necesita gastar las barras Porque ahí venía el combo El combo duro Nah Me da igual el hielo Me da igual Tengo el campo de fuerza Ahí estamos Por abajo El potenciado más Camillion Y tenemos combo Tenemos combo buenísima Lo crocea Bien A ver que tiene Te quedaste corto Te quedaste corto Uy lo que le va a chiflar de aquí Te quedaste corto Y perdón pero Es que has perdido Un 40% de vida Por eso solo ¿Vale? Overhead Bien visto Y adiós Y adiós Lo que saca De el Del cameo Lo que saca del cameo Te comes el cameo Y pierdes medio tubo Tío Es una cosa Es una cosa Bueno es que Además os voy a decir una cosa El El pacificador va Mirad eso tío Hunter El pacificador va De locos Contra sub 0 Yo creo que es un matchup Que le viene muy bien O sea que Se le da bien Quiero decir Ajá Vale Me voy mejor Ven aquí Claro Bueno aprovecha Y obviamente se pone el campo No le da tiempo a explotarlo Cambian las tornas Me he tocado por abajo Pero no lo suficientemente rápido Ninja Kira llega Ahí estamos Uy Combo break Que si no te mueres Que si no te mueres Vamos a ver Si Lin Kuei Puede Hacer esto Tiene poca salud aquí No Estaba Estaba complicado Estaba complicado Salir de esa era Era duro Era bastante difícil Campo de fuerza Bonito Ahí está El super jump Que no era suficiente Wow Lo está explotando Lo está explotando Casi 400 de damage Vale Uy No entró del todo Pero bueno Le sirvió más o menos Como reset Vamos a decirlo Vale Buen salto El throw Toma Le pone bien el cuello Que lo tenía un poco torcido Ahora no lo puedes zonear Pero lo puedes pinchar Lo puedes pinchar Se viene el combardo Lin Kuei Dios mío Que bonito Por arriba De nuevo No te me agaches No te me agaches 2-1 Bien Gente Llegamos al último Vámonos 2-1 Por ahora Lin Kuei Ha conseguido romper ese marcador Y van 2-0 Pero Bueno Lin Kuei no es un cualquiera Ya os lo he dicho Es un sub-0 Impresionante Pero Ahí lo tenemos Ahí estamos Increíble El neutro El neutro El neutro Del amigo Del amigo Kila Hay que tener cuidado con él Vale Le toca Ahí estamos Le tira el águila Mira Yo te rompo los clones Mira que rápido Mira que rápido Tres guantazos Y a tu casa Oye El daño que hace este tío Ya no el daño En plan Completo Quiero decir Sino Cada golpe Del pin maker Lo que saca Tiene No me refiero Al escalado Del daño completo Sino a un par de golpes Sueltos Creo que tiene un daño Bastante bastante potente Ahí estamos Bof La conversión Por arriba No se quería cubrir No se quería cubrir Linkway Vale Le arregla la espalda Eso siempre está bien Venga Venga ¿Qué te parece Si nos cambiamos? No No Que no te gusta ¿No? Que no te gusta ¿No? Madre mía Pero 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 Ha podido ser Este combate Un poco más rápido Por favor Ha durado Literalmente Segundos Ha durado Literalmente Segundos Chicos Y lo dejamos por aquí ¿Vale? 3-1 No está mal Creo que hemos jugado Más partidas Antes de O sea Después de los de Sonic Fox Quizás traiga una Segunda parte Así que Gente Reventad el botón de like ¿Vale? Si habéis disfrutado Si habéis gozado De este Peace Maker Versus Sub-0 Linkway Contra Ninja Kila Ha sido un auténtico espectáculo Un abrazo Y muchas gracias Chau